entonces hay que tomarlas con ellos pero aún así siento que es interesante verlas porque estamos tan acostumbrados al cine occidental con el caso de la de 1911 chino la película es de producción china y demás, todavía la del último operador creo que sí es una producción hollywoodense no sé si italiana por el mismo director que es Berto Luce pero de todos modos la película de 1911 se ayuda mucho a entender por ejemplo cosas que no podemos ver a lo mejor en otras películas que tenemos ideas por lo menos nos da una visión las dos películas, la de El Último Emperador a lo mejor es una visión muy dramática como dicen y muy enfocada a la vida de Puyi, no del emperador y la de 1911 que era la que me interesaba porque es de lo que vamos a hablar hoy si se fijan habla mucho precisamente sobre el nacimiento de la república de como los chinos de ese momento ya estaban muy cansados de la dinastía hay escenas muy emblemáticas que igual ahorita quiero que hablemos porque si la vieron por ahí creo que les van a ayudar mucho a entender lo que es la sesión de hoy como tienen que ver previdencialmente el desprecio a la dinastía Manchú a mí me gusta mucho la escena por ejemplo donde varios militares cuando ya se cambian al bando republicano se cortan la coleta si vieron esas escenas donde agarran el cabello y se lo trenzan digo se lo cortan porque si se fijan es como una especie de negar que ya no son parte de la dinastía e incluso al final termina de esa manera con este personaje tan tan extraño que es el John Shikai que también vamos a hablar de él un poco bueno no sé si hay algo más ¿qué vas a decir Juan Antonio? sí su personaje en tanto la película me pareció muy extraño es extraño pero es un personaje que precisamente yo siempre he pensado esta revolución si se fijan va a tener mucha similitud si alcanzaron a leer algo o después de lo que vieron con la revolución mexicana suceden casi a la par de hecho esto es un año después aunque si entendemos también que la revolución mexicana tardó en formarse también un año después pues son casi contemporáneas la revolución mexicana de 1910 y la revolución china de 1911 de hecho la película 1911 se hizo en el 2011 para conmemorar el centenario de la revolución china así como acá también se hicieron películas pero creo que esta si se fijan le metieron mucho presupuesto porque fuera de todo lo que hay es una película con mucho presupuesto el presupuesto chino tratando de valorar su revolución y es una de las cosas que quiero que hablemos porque incluso es con la que vamos a iniciar propiamente este la la situación de hoy pero bueno vamos a empezar lo último que vimos fue si se acuerdan la este reforma de los 100 días y y este y la guerra de los boxes ¿no? ¿se acuerdan estas dos dos conflictos? dos últimos intentos de la de la dinastía Manchú por tratar de mantenerse en el poder este uno fue uno fue por la vía digamos pacífica y no funcionó el otro fue por la vía violenta y tampoco funcionó entonces esta es China en 1911 es un país que está al borde precisamente del caos los primeros años del siglo 20 van a ser entonces y se fijan muy complicados porque pues no queda ya mucho por por hacer en función de que la dinastía estaba ya muy desprestigiada los extranjeros como podemos ver en el mapa que es un mapa que ya les he puesto ocupan muchas regiones importantes Santón por parte de los alemanes los ingleses tienen Hong Kong los diferentes puertos que están aquí en son de franceses incluso por ahí Macao portugués Puerto Arturo japonés está la isla de Formosa Taiwán total y luego por otro lado están el latente control de los señores de la guerra una dinastía que ya no da para más y pues esas son las situaciones en particular de donde dejamos precisamente la situación que fue a principios del siglo 20 en estos 10 años las cosas no van a cambiar mucho hay aquí una lectura dentro de las que de las que precisamente tenemos leo dice al comenzar el siglo 20 china estaba inmersa en la decadencia administrativa corrupción burocrática y debilidad del régimen gobernante frente al resto del mundo en el exterior se percibía la raza china como debilitada por la pobreza y los vicios en el ámbito geopolítico las naciones poderosas se repartían en el territorio de un país considerado como el gigante enfermo de Asia y ante tal situación la vulnerabilidad nacional y social surgían entre los intelectuales y las élites inquietudes vindicadoras de la grandeza pasada de china que evolucionarían hacia movimientos nacionalistas cuyos objetivos eran el derrocamiento de la dinastía y la resistencia al imperialismo occidental este primer párrafo describe creo que en resumen lo que hablamos y lo hace de una forma cruel corrupción debilidad del régimen una china debilitada un exterior que hace con ellos lo que quiere y les digo creo que ese párrafo resume lo que hemos hablado porque también resume algo que es cierto y a pesar de eso en medio de esto surge nacionalismo estos personajes que vieron en la película yo quiero que se entiendan como parte precisamente de la misma situación que se estaba ocurriendo ahorita vamos a hablar un poquito de Sun Yat-sen que es el personaje principal pero si se fijan ya son muy diferentes a las rebeliones que hablamos ellos no son parte de la dinastía pero tampoco son parte de los campesinos son una inevitable clase media que estaba surgiendo en China y por qué digo inevitable porque al momento de que los extranjeros empezaron a llevar industria y empezaron a llevar nuevas formas de ver el mundo y educación obviamente empezó a surgir la clase media que los chinos no conocían porque estamos hablando precisamente de que en China o había gente que estaba en las élites que presentaba los exámenes y se secía parte de la corte y era parte de ese mundo o había campesinos no había gente de clase media o sea no había digamos burgueses comerciantes que precisamente pudieran tener un peso no lo sabía porque como ya habíamos visto en otras clases no se requería y entonces aquí empiezan ya a resurgir gracias precisamente a la ocupación extranjera entonces era inevitable que empezara a ver chinos con una mentalidad distinta una mentalidad que no apostaban precisamente por la gran dinastía que apostaban por el nacionalismo y que bueno de hecho aquí leo porque creo que lo menciona bien la lectura dice curiosamente los nacionalistas tomaban sus ideas de la modernización de Occidente de Japón republicanismo democracia junto con modelos diversos de industrialización y desarrollo bélico entraron a China a través de libros revistas y otras publicaciones algunas traducidas al chino y otras en la lengua de origen que eran habitualmente leídos por sectores urbanos crecientemente educados en sistemas modernos entonces no sé si me explico es que porque esta parte creo que lo dice muy bien inevitablemente la irrupción de los extranjeros trajo nuevas ideas nuevas formas de ver el mundo y por consecuencia entonces estamos hablando que los chinos también estaban cambiando y un grupo de chinos estaba precisamente ya entonces aspirando a algo diferente a lo que era un gobierno que existía o a un gobierno anterior ellos estaban entonces viendo a Japón por ejemplo que se estaba modernizando rápidamente o villanas y Europa o villanas y Estados Unidos y por qué no tener lo mismo por qué no industrializar China en vez de negarnos tanto por qué no abrirnos al comercio exterior por qué no traer las ideas de una república entonces inevitablemente por eso les digo estos personajes van a ser interesantes en eso de hecho ahorita que hablemos de Sun Yat-sen pues él es un personaje que es muy adecuado para esta situación porque él no se educó en China se educó en el extranjero era médico estaba muy cercano a las ideas occidentales y ahí es donde nos damos cuenta que precisamente es lo que hacía este movimiento diferente o sea no sé si me explico en estos 10 años desde que termina la revolución de los boxers estaba surgiendo una clase media en China que estaba buscando un cambio pero un cambio ya mucho más adecuado a la situación del siglo XX en el mundo un cambio que tenía que ver con convertir a China en un sistema democrático en un sistema contemporáneo en un sistema sobre todo moderno de economía etcétera 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 vamos bien con eso y no sé si lo lograron apreciar en la película porque eso es una de las cuestiones que en la película me gusta entonces bueno ¿dónde vamos a encontrar esos chinos? bueno en el interior los que logran precisamente poder leer esto o salir pero principalmente y eso es algo que me gusta la película desde el exterior si se fijan la revolución empezó en algún lado empezó desde afuera ¿cómo empieza la película? ¿se acuerdan? en 1911 alguien que la haya visto empezó con Jackie Chan y sus hombres atacando un edificio gubernamental antes 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 así lo primerito lo primerito lo primerito estaba una mujer siendo la mujer ajá bueno lo que sigue después de eso perdón ah estaba creo que en San Francisco San Francisco sí en San Francisco una comunidad de chinos extranjeros diciéndoles apóyenos porque la revolución vencer o sea esa escena para mí es particularmente esencial de lo que les estoy hablando porque si se fijan él es desde Estados Unidos con los chinos que vivían allá que entienden que el cambio se tiene que dar desde afuera porque es obvio en China ¿quién iba a pensar en esos cambios? en cambio esta escena donde está Sun Yat-sen en un auditorio en San Francisco parece que es China pero no es el barrio chino en San Francisco está con chinos que desde el extranjero les está pidiendo apoyar la revolución y no sé si eso tiene sentido para ustedes o les dice algo sí desde como la revolución fue impulsada desde los extranjeros chinos que vivían en otras partes del mundo que como dice Sun Yat-sen nosotros somos la madre de la revolución y eso va a ser importante porque entonces desde afuera los chinos van a querer un cambio porque también ellos a pesar de que están en el extranjero sienten que es importante un cambio mande alguien más iba a decir algo perdón mencionaban que ya tenía tiempo afuera el señor que ya tenía tiempo planeando esto y que ya lo estaban buscando desde hace mucho es que piénsenlo de esta manera para mí aquí les voy a hacer muchos paralelos ya a partir de este momento porque ya China ya no es el país que habíamos hablado en el semestre anterior y cuál es la semejanza entre Lenin Madero y Sun Yat-sen aparte de que están pelones los tres este cuál es la semejanza que si se fijan los mataron bueno a uno no a unos no nada más a Madero los otros se murieron por otras causas causas naturales como dicen que estuvieron un tiempo en el exilio querían cambiar el país que estuvieron en el exilio que querían cambiar el país y que si se fijan eran de clase acomodada los tres no sé si ponen si ponen la situación de los tres eran eran lo que se conoce precisamente vuelvo a repetir de clase media de clase burguesa no me digan que no ubican la historia de los Madero en el norte de México Madero era si tenía una buena fortuna comparada con el resto de los mexicanos en el norte del país de hecho recuerden que la familia Madero se benefició terriblemente del porfiriato como nadie se había beneficiado en ese momento y Lenin también era un personaje de la clase media educada de Rusia que estaba en el exilio precisamente por la represión del zarismo Sun Yat-sen es un personaje similar pero en su versión china es médico él estudió en Hawái estaba precisamente él hablaba muy bien inglés o sea es alguien que si se fijan es muy oportuno para los cambios que se necesitan porque ya no podía ser ya vimos todos los intentos de reformar China y resultaban en fracaso con los campesinos con los boxers con los mismos Manchung entonces era este personaje y lo que él representaba la oportunidad de cambio el otro aspecto que de hecho menciona en la lectura que lo voy a pasar rápido es que también en estos años hubo una reforma educativa precisamente en el caso precisamente de China una reforma educativa que va a ser necesaria para estos cambios le estoy aquí dice a finales de 1905 se estableció el ministerio de educación en sustitución del buró de ritos que por siglos se había ocupado por la educación del país la primera universidad moderna se había afundado en 1898 la universidad metropolitana una combinación de institución de enseñanza superior y oficina gubernamental para la atención de asuntos educativos y es eso muy importante porque si o no son los estudiantes de universidades y de la clase media los que son los que provocan estos cambios estamos con eso no sé si se entiende o sea que son los propios estudiantes los que participan directamente en la revolución o sea peleando en el frente sí no sé si se fijaron estos chavos que salen con Jackie Chan en el primer ataque que hace por hacer la revolución si ustedes veían las características de ellos pues eran jóvenes ¿no? y muy posiblemente universitarios aunque ahí no lo dicen ¿sí? pero sí estamos con eso ¿no? ¿o les parece otra cosa? lo que deben entender es que es que me acuerdo mucho de que jóvenes que cuando fue en la reunión en Estados Unidos dijo murieron personas muy jóvenes hijos probablemente nosotros a nuestra causa exacto muy bien y si se fijan les digo la característica el perfil que tiene no es de campesinos o sea no se veían gente que del campo o sea eran vuelvo a repetir ya jóvenes de esta reforma que se dio en 1905 y de la universidad que posiblemente se fundó en 1898 que ya tenían estudios modernos porque pues estamos hablando que es una China que ya estaba en contacto con los extranjeros entonces imagínense son chinos que estudiaron en la universidad que posiblemente leyeron la república en Platón que leyeron la revolución francesa que leyeron a Voltaire que leyeron a Montesquieu vaya que leyeron al mundo occidental de hecho aquí dice los resultados de la reforma educativa fueron limitados según el estudio del ministerio de educación en 1904 perdón había un total de 4.222 escuelas 92.216 estudiantes en 1909 y las primeras sumaban 52.348 son pocos sí pero pocos que van a empezar a hacer la diferencia y que precisamente con otras reformas como van a ser en el sistema administrativo y financiero van a no sé si me explico una reforma educativa y una reforma económica que se estaba dando en estos años aunque eran bastante básicas empezaban a formar lo que China nunca había tenido y vuelvo a repetir una clase media una clase burguesa o sea personas que no son del campo personas que no son de la élite posiblemente comerciantes de perfil profesionista médicos abogados ya con estudios y con estudios occidentales que obviamente van a empezar a hacer la diferencia en esta revolución que está por iniciar en 1911 fíjense que a mí me llama mucho la atención este tema porque uno de mis temas de investigación aquí en Nuevo León uno de mis trabajos del cual estoy muy orgulloso y se publicó en un libro y en una revista a nivel nacional yo hice una investigación hace tiempo sobre un movimiento estudiantil en 1913 en Nuevo León un movimiento que precisamente atacaba el gobierno de Bernardo Reyes a mí me gustó mucho ese trabajo porque yo en los archivos me encontré que ese movimiento había sido hecho por estudiantes de colegio civil entonces cuando yo empecé a investigar me di cuenta que ese fue el primer movimiento estudiantil y moderno de la ciudad de hecho me han dado ganas de volver a como que retomar ese tema porque ese es el antecedente de lo que después va a ser la revolución en Nuevo León y en México estudiantes que buscaban y que sobre todo criticaban al poder de Bernardo Reyes porque era militar y que era militar y porque era la mano de Porfirio Díaz quienes eran todos estos chavos que lucharon en ese movimiento todos estudiantes de colegios civil y jurisprudencia eran bien poquitos pero lograron armar incluso un movimiento y un mitin que terminó adivinen en que en masacre con los pobres estudiantes mande que iba a ser el juicio eso yo se digo profe perdón perdón bueno usted primero bueno yo en serio perdón Isabel por interrumpirte pero bueno yo nada más le quería preguntar algo rápido profe que si nos puede pasar su investigación dice que ya se puede o sea nos la podría pasar para leerla por favor si si se las paso este es un libro que se llama entre la independencia y la revolución yo por aquí lo debo tener en pdf y si no tengo mi investigación íntegra y también tengo la publicación de la revista que se fue en una revista que se llama historia y bueno es una revista que hacen en México y afortunadamente les digo se publicó y estoy muy orgulloso de esa investigación porque fue como que un cambio en la mentalidad de lo que se pensaba eran los estudiantes del colegio civil en Nuevo León que no hacía nada como que hay una idea que aquí en Nuevo León nadie hizo nada por la revolución como que todo se hizo en el centro y no aquí hubo estudiantes del colegio civil que incluso dieron su vida en esos años por iniciar una revolución que después tuvo bueno porque este movimiento que les digo desde 1903 o sea siete años antes de la revolución incluso un año dos años antes que el movimiento de Canané y Río Blanco y si se fijan todo esto estamos hablando en el mismo siglo en el mismo periodo que también los estudiantes chinos estaban buscando cambios o sea es una época estos primeros años del siglo XX donde las revoluciones sociales están germinando y de hecho hay algo de lo que debemos estar con certeza que de todas las revoluciones sociales del mundo la primera fue la mexicana ya después la china ya después la rusa pero la mexicana fue pionera y a veces esto lo menciono no porque sea importante ser el primero no es importante aquí lo importante es que a veces se le tacha mucho a la revolución mexicana de tener muchos errores pero recuerden tuvo muchos errores porque no había nada parecido en esos momentos y en ese sentido la revolución mexicana tuvo que experimentar a su paso y con cosas que a veces ni siquiera ni siquiera en el país entendíamos bien como que era ser un movimiento social y en quien concentrarlo yo creo que por eso de hecho Madero terminó muerto y su un yatsen no porque creo que el primero no tuvo referencia en cambio el segundo que fue un yatsen si yo lo que pasó en México dijo bueno no quiero que me pase lo mismo pero ahorita llegamos a eso bueno que ibas a decir ahora sí José Isabel en qué año sucedió ese movimiento que mencionó maestro específicamente el 2 de abril de 1903 a las 5 de la tarde y lo digo porque lo he investigado tanto que esa hora fue el mitin lo confundí con el 2 de octubre del 34 también en Monterrey no este 2 de fíjate 1903 1903 o sea es muchísimo antes que cualquier otro movimiento estudiantil siquiera en el país por eso para mí también fue bien interesante porque estamos hablando de un movimiento pionero de estudiantes y fíjense yo no pensaba que fuera de estudiantes ya después les platico si quieren armamos una sesión si les interesa el tema porque tengo mucha información obviamente y una de las cosas que más me interesó de mi investigación es que me topé mucho en periódicos como menospreciaba el gobierno a los estudiantes incluso en un periódico que era el periódico oficial del gobernador que era Bernardo Valles decía es que estos niños así les decía nada más están alborotando y me llama mucho la atención cómo los describe pero bueno ahí se los dejo y sí como me lo pidió Valeria después con todo gusto les paso en mi investigación nada más déjenme buscar ¿qué vas a decir Valeria? no que a mí a mí sí me interesa mucho el tema así que por favor sí compártanos compártanos todo lo que tenga por favor claro claro sí lo hago se los prometo o pónganme gorro si de caso no lo hago bueno entonces continuando con lo que está pasando en China es algo muy similar por eso cuando yo veo el paralelo de hecho creo que en algún futuro haré un artículo sobre los paralelos que existen tanto los jóvenes universitarios en China como los de México como los de Rusia como los de muchas otras partes del mundo empezaban a cuestionar los viejos regímenes que no se habían transformado obviamente esto no pasaba en Inglaterra o no pasaba en Francia porque ahí las cosas tenían tiempo de ya haberse transformado pero en lugares donde había regímenes muy arcaicos como China con los Manchú como en Rusia con los aristas y como en México con el porfiriato estamos hablando precisamente que estos jóvenes necesitaban y veían un cambio inspirados en muchas de las ideologías que estaban en Europa si quieren muy cierto por ejemplo aquí el caso de México la principal inspiración fue el movimiento magonista y el movimiento magonista a su vez inspirado en el movimiento anarquista europeo en el caso de China pues va a ser el movimiento republicano que en general estaba en todas partes y en el caso de Rusia como ya después ustedes supongo ya saben pues en el mundo socialista marxista que después Lenin va a transformar en el partido bolchevique y en ese sentido entonces es como vemos que esta situación ha estado así de cambios en todas partes y pongo el contexto internacional para que se entienda que China era parte también de esta situación lo que hacía interesante a China es lo que ya hemos hablado siglos y siglos sino es que milenios de una dinastía que se negaba a ceder y que pues en este caso precisamente pues se va a tener que encontrar la oportunidad y la oportunidad va a estar y ahí es donde leo ¿se acuerdan de Sishi? ¿se acuerdan de la emperatriz regente? bueno ella la emperatriz va a morir en 1908 ¿sí? un día después el infortunado emperador Wang Shu quien sucedió a su sobrino ¿se acuerdan que les había dicho que luego el emperador va a morir también el que estaba en la cárcel? y va a ascender al trono Puyi ¿sí? quien es este personaje pequeño que habíamos dicho que es el de la película El Último Emperador ¿sí? y junto con ella una nueva emperatriz regente que no tenía nada que ver con Sishi pero se le parecía mucho ¿sí? y este va a ser el último emperador su padre el príncipe Shun Yi Tsai Feng asumió la regencia por un tiempo se van a congelar muchas de estas reformas que estaban a buscar cambios de nuevo por la misma cuestión de privilegios y esto definitivamente la muerte de Sishi el ascenso de Puyi y el hecho precisamente de que otra vez volviéramos a una incierta inestabilidad en la dinastía Manchú va a llevar a la oportunidad de que se establece ahora sí la revolución republicana y aquí es donde empezamos con eso ¿qué pasa con la revolución de 1911? déjenme leo porque para mí también es bien interesante esta parte donde la menciona el autor dice en lo que la historia china se conoce como la revolución de 1911 en años recientes ha sido objeto de un intenso debate en un principio los hechos ocurridos entre el otoño de 1911 y la primavera de 1912 condujeron a la caída de la última dinastía monárquica se interpretaron como un hito histórico porque el régimen Chin había sido sustituido por uno republicano dicha visión difundida por el gobierno nacionalista y por el comunista que lo sucedió en 1949 obedecía al interés por estimular el patriotismo y sería posteriormente cuestionada en su lugar surgiría una explicación crítica de mayor rigor analítico según el cual la revolución de 1911 había sido una mera farsa dada la escasa transformación social que produjo o bien una revolución dinástica más en la que una dinastía era sustituida por otra a pesar del cambio de régimen la vieja clase dirigente había mantenido casi intactos sus privilegios tradicionales este primer párrafo es muy interesante porque ponía debate ¿es la revolución de 1911 un movimiento legítimo un movimiento revolucionario o realmente no cambiaron las cosas ¿por qué se cuestiona esto? se cuestiona esto yo creo que por varias razones pero una tiene que ver con que se menciona que a pesar de que se menciona que en los años posteriores a que se dio esta no cambiaron mucho las cosas para la sociedad china ¿sí? entonces a pesar de que sí hubo un cambio porque en este caso por ejemplo el principal cambio estuvo en que desapareció la última dinastía y se va a crear un sistema republicano se menciona que quienes van a continuar van a mantener el estatuto quo de las cosas como se encontraban eso por una parte y es lo que digamos los historiadores más objetivos han visto pero por otra parte en China sobre todo en los últimos años si le ha visto como una revolución como la película lo muestra ¿no? como la uff la revolución más importante de la historia porque sí al final para bien o para mal se terminó con la última dinastía y sí lo ven como un triunfo muy importante entonces ya a lo mejor al final si quieren sacamos una idea pero no sé qué opinen ustedes de esto ¿es una revolución sobrevalorada o es una revolución que realmente logró cosas? ¿qué dicen ustedes? pues sí logró su objetivo tumbar los manchú pero de que se hayan mantenido estables otra cosa difícil porque luego siguió ocurriendo la gente todavía se estaba muriendo de hambre así que sí sí ese es el cuestionamiento que hace la lectura y es el cuestionamiento que nosotros también podemos hacer yo me pongo yo creo que de lado que sí definitivamente se sobrevalora sobre todo si ves la película se le sobrevalora bastante porque desde China obviamente la ven como una revolución incitosa me pongo de lado los que sobrevaloran no porque la película lo ve así sino por los resultados es cierto en China no va a haber resultados en materia social o sea las clases bajas que puedan tener una nueva moda de vida y demás no se van a ver hasta mucho tiempo después de hecho para mí y yo creo que todavía más polémicamente porque pues es un gobierno que no tiene digamos un buen recibimiento creo que los cambios más sustanciales de la sociedad china por ejemplo campesina se van a ver hasta Mao digo porque a pesar de todos los errores que va a tener Mao que va a tener muchos también va a haber aciertos sobre todo en materia de reparto de tierras y una mejor vida para los campesinos y eso no se va a notar en esta revolución como que era una revolución más desde arriba que volviendo a los paralelismos creo que ese también fue el problema con la revolución maderista Madero en México también tenía ese problema que buscaba una revolución donde beneficiaba las clases medias lo que quería un cambio político él nunca estuvo en contra de los avances económicos del porfiriato como no estarlo insisto él era parte de la familia Madero pero si estaba en contra del poder sostenido por Porfirio Díaz y toda su bola de amigos viejitos que no lo querían ceder para cuando Madero mueve esa situación del cambio obviamente otras cosas se volvieron en su contra como el hecho de que no todos querían continuar con el sistema de digamos económico y de represión política que en cierta medida Madero no lo va a continuar pero tampoco lo va a solucionar y bueno viene el desastre que viene después pongo la revolución mexicana porque creo que Sun Yatze se va a enfrentar a una situación similar también va a tener que enfrentar un cambio donde él buscaba un cambio pero otros niveles de poder en el país sobre todo los militares en el caso de China buscaban otra cosa y esa otra cosa pues era ella que ellos tuvieran el poder y entonces ahí es precisamente donde iniciamos esta situación que es lo que particularmente va a hacer que la revolución estalle mucho de esto se menciona sobre todo ya el exceso de préstamos y el exceso de concesiones que había por parte hacia los extranjeros por parte de la China Manchú aquí se menciona un poco sobre toda esta cuestión de los ferrocarriles hay una parte dice aquí en 1910 Leo el gobierno Chin decidió que era necesario centralizar la red nacional de vías férreas y procedió a comprar los derechos adquiridos con anterioridad por inversionistas locales extranjeros los recursos financieros para esa operación se obtuvieron con la contratación de préstamos a un consorcio angloamericano de bancos por hasta 17 millones de libras esterlinas fue así como en mayo de 1911 se nacionalizaron los ferrocarriles con lo que se afectaron los intereses de señores locales quienes querían conservar el control sobre sus propios ferrocarriles esa escena se ve en la película no sé si la recuerdan está un miembro de la corte Manchú discutiendo con no sé si es un inglés o un norteamericano sobre precisamente la concesión de ferrocarriles y él le dice bueno y qué me das a cambio y le da el carro no sé si se acuerdan y el otro le da un pequeño creo que objeto de no sé si era de marfil o de mármul y se ponen a discutir mientras tu carro se va a convertir en chatarra en pocos años lo que te estoy dando yo va a durar una eternidad si lo vieron si lo vieron y le dice que va a valer más le dice que va a valer más exacto y es cierto porque bueno te acuerdan cuando hablábamos de las de las de la cerámica de la cerámica min todo lo que costaba la vasijita se acuerdan como 10 millones esa escena obviamente que también es bastante manipuladora te habla precisamente de lo que era el sentir de los chinos a los chinos sentían que mucho dinero se estaba yendo precisamente para concesiones extranjeras que volviendo al caso de México y perdón que ponga pero para que se entienda aquí era lo mismo la clase media precisamente era lo que más criticaba el porfiriato que ferrocarriles petróleo y casi toda la economía estaba sustentada en inversiones extranjeras que los extranjeros controlaban si por eso el gran triunfo del cardenismo que fue ¿se acuerdan? nacionalizar todo nacionalizar todo pero en especial lo que más nos daba dinero y nos sigue dando el petróleo sí exacto entonces vea caso chino igual pero yo creo que caso chino todavía es peor porque por lo menos nosotros nada más teníamos a los Estados Unidos y bueno hay algunos países también europeos no nada más Estados Unidos pero los chinos recuerden después de lo que hablamos todo el mundo estaba encima de ellos casi todo el mundo literal no todo el mundo pero por lo menos todos los que podían y aquí en el caso de México pues las principales concesiones eran norteamericanas francesas francesas inglesas pero bueno si ustedes no se ponen la atención mismos años se funda aquí la fundición Monterrey la fundidora y los famosos cuatro fundadores esos que de hecho están ahí en la plaza de los fundadores ahí en la fundidora que son Antonio Baisagolti Eugenio Kelly León Signoret y Vicente Ferrara uno es español otro es austriaco otro es inglés total si ustedes le ponen atención de hecho lo que aquí en Monterrey consideramos así como que la gloria de la inversión extranjera lo ves desde otro lado y de hecho los estudiantes que les decía de colegio civil decían no hombre es que está cediendo nuestros recursos a los extranjeros claro que aquí en Monterrey hemos construido que no no son recursos era apertura económica pero dos puntos de vista a ver voy bien o les digo estoy dándoles viajes muy severos de México a China no si vamos bien vamos bien si vamos bien espero que sí espero que sí porque les digo porque las situaciones son similares entonces los chinos también se sentían igual sentían que su economía estaba en manos de extranjeros sentían que sus recursos estaban en manos de extranjeros y eso a lo mejor ya venía desde las guerras del opio la diferencia es que ahora había gente que lo cuestionaba y lo pensaba cosa que antes no ha pasado y quienes son los que lo cuestionan y no lo piensan pues estos personajes ya para este momento precisamente una de las cosas que van a hacer que esta revolución se active son precisamente los este las sociedades secretas sociedades secretas que ahora ya tenían digamos un nuevo como que un nuevo como decirlo un nuevo este nacimiento una nueva reforma o sea ya eran diferentes a los anteriores y por eso entonces es que vamos a ver que son diferentes en relación a cómo se cómo cuestionan precisamente la autoridad china de hecho voy a leer esto es del otro libro del imperio chino del que hemos estado leyendo a la par porque aquí explica mejor esta situación dice bajo la presión de los acontecimientos el propio gobierno intentó aplicar algunas reformas que son las que hablamos ahorita dice el antiguo sistema de exámenes fue abolido eso es bien importante porque recuerden que el sistema de exámenes era lo que daba poder y estatus hasta cierto punto abolir el sistema de exámenes era importante porque le quitaba el poder a quienes lo ponían si eso no quiere decir que van a desaparecer los exámenes van a continuar pero bajo diferentes formas se derogó la ley por la que se habían prohibido el matrimonio entre manchuz y chinos y se quiso reorganizar el ejército en lo que se fueron empleando un número cada vez más elevado de japoneses con función de instructores esto de los japoneses cada vez entrando también más en el gobierno chino es importante y peligroso ya lo veremos después sin embargo la reforma del gobierno emprendida en 1906 no fue sino la introducción de nuevas denominaciones para los cargos oficiales la libertad de movimientos de la corte era cada vez menor y en noviembre de 1908 murió Sushi la emperatriz un día después de la muerte el emperador Juan Suki bueno ya lo hablamos también hay muchas razones para pensar que este fue eliminado y creo que nosotros también lo pensamos a partir de entonces el gobierno encabezado por el regente príncipe Shun padre del nuevo emperador menor de edad Puji divisa el gobierno en Suantong realizó desesperadas tentativas por recobrar al menos el control del ejército y destituyó por esta razón a Yuan Shikai ese personaje raro del que hablamos en la película pero ya era tarde las viejas fuerzas no estaban en condiciones de realizar una regeneración eficaz del país durante las duras pruebas que había sufrido pues había quebrado definitivamente el consenso entre manchús y chinos indudablemente no es por casualidad que el sur de China permaneciera en gran medida neutral frente al levantamiento de los boxers ahí la clase económicamente dirigente ya no entró en ninguna alianza estrecha con el gobierno de los manchú y los elementos revolucionarios volvieron a unirse firmemente las organizaciones secretas que son las que les digo que son las organizaciones secretas ¿se acuerdan de la mazonería de la logia yorquina y escocesa aquí en México donde pertenecían muchos expresidentes como Juárez o Madero si bueno pues en chico está viendo la película y chequeé algunos comentarios una persona que de hecho puso que es de Monterrey que dijo si se fijan en el menú total en la ventana aparece el símbolo de la logia mazona y todo eso y me pareció chistoso es que las logias mazonas en el siglo XIX y XX son muy importantes para esta formación de grupos políticos porque recuerden que no había partidos políticos entonces las logias eran una forma de determinar la posición política de estos grupos en México son bien claras porque las hemos estudiado más recuerden que insisto muchos presidentes y grupos políticos en México que tomaron el poder antes de leer las instituciones eran mazones y en el caso de China va a ser algo similar solamente que son mazonerías obviamente chinas y con una influencia diferente pero con el mismo objetivo tratar de modernizar los sistemas políticos que para ese momento ellos veían decadentes esa es otra clase muy compleja pero igual en algún momento si quieren lo explicamos mejor aquí nada más lo quiero dejar en que en China empezaba a haber sociedades secretas que empezaban precisamente también a formar grupos políticos y estos grupos políticos empezaban precisamente a atacar a la dinastía que ya la veían en declive quienes eran miembros de estas logias de estas sociedades secretas obviamente los burguesía la clase económicamente dirigente como ahorita lo mencionaba dice indudablemente no es casualidad ya lo mencioné la clase económicamente dirigente ya no entró en ninguna alianza estrecha con el gobierno de los Manchú y los elementos revolucionarios volvieron a unirse firmemente las organizaciones secretas que es lo que les digo dentro de los cuales elaboraron principalmente concepciones más concretas y precisas sobre la vía a seguir por China en el futuro junta con la sociedad trinitaria de rica tradición nos encontramos igualmente con la antigua sociedad de los hermanos mayores en la cual se iban estructurando progresivamente las tendencias anti Manchú y probablemente uno de sus miembros más destacados fue Sun Buen más conocido por su sobrenombre Sun Yat-sen o en la pronuncia el electo cantonés Sun Yat-sen y ahí va la biografía pongan atención porque es lo importante de este señor Sun nació en 1866 en una familia de campesinos pobres en los alrededores de Cantón ¿qué habíamos dicho de la región de Cantón? no sé si se acuerdan una zona de puro agricultor Sí, pero habíamos dicho algo más importante de Cantón a lo mejor no lo mencionamos ahora recientemente pero se los he dicho muchas veces Cantón era la región donde estaba el el paso hacia el mundo digamos exterior de cantones por ejemplo Hong Kong o sea nacer en Cantón era tener más posibilidades de salir de China ¿sí? entonces era la región a la cual por ejemplo si tú vayas al interior era muy difícil salir pero salir vivir en Cantón había mucho más posibilidades y eso fue lo que pasó él se crió durante algunos años en Hawái donde fue en cuenta una escuela misionera en lo que aprendió inglés Hawái ¿a quién pertenecía? en ese momento y ahorita de hecho ahora estadounidense de Estados Unidos entonces este señor se educó en Hawái lo cual nos dice que se educó bajo un sistema ineminentemente norteamericano después de estudiar medicina en Hong Kong fin se donde estudió medicina en Hong Kong si hay una ciudad con mayor precisamente apertura y visión hacia el mundo exterior es Hong Kong entonces se nació en Cantón estuvo en Hawái y se educó en Hong Kong o sea el tipo era un chino más extranjero que otra cosa no sé si se entiende y luego dice trabajó en Macao que créanme Macao no lo hemos mencionado mucho pero era como que Hong Kong 2.0 sí o sea otro puerto que también era súper extranjero sí durante su estancia en Hong Kong ya había actuado en la política fundó en 1892 la sociedad para el resurgimiento de China y en 1895 intentó una insurrección que fracasó el programa de Xinxun incluía un interesante punto según el cual hacía falta obtener también la ayuda de los chinos residentes en el extranjero ¿se acuerdan? Sun Yat-sen había sido el comienzo un reformador según el espíritu de Khan Yuwei pero no había tardado en advertir que la acción renovadora tenía que llevarse a cabo no con el gobierno sino contra él aun cuando en ese periodo pensase más en una monarquía constitucional que en una república solo después de la segunda insurrección fracasada en 1911 se produjo una gradual transformación de sus concepciones en este respecto entonces no sé si esta biografía ¿qué les dice lo que acabamos de leer? a ver pues era muy listo demasiado era muy listo ¿pero qué les dice su educación? prácticamente sirvió como educación extranjera exacto el hecho de residir en otro país con una cultura totalmente diferente pues me imagino que eso debía abrirle muchísimo el panorama lo cual pues dio lugar toda la ideología que pasé de la misma forma ¿no? sí ahora yo en la película les pasé dos versiones de la película una que está en su idioma original y otra que está doblada ya después les pasé la otra si tienen oportunidad después de verla en su idioma original está padre porque Sun Yat-sen lo vemos transitando del inglés al chino en varias ocasiones porque precisamente es una de las cosas que aquí se mencionan por él estar educado en Hawái sabía muy bien inglés y entonces eso le da la oportunidad de estar en contacto con extranjeros como no había estado otros chinos entonces para mí eso es bien interesante de esta situación este es el primer chino que está buscando un cambio bajo una perspectiva muy diferente a lo que habíamos visto desde que empezamos el semestre o sea no sé si ven el cambio desde él a Hong ¿se acuerdan de Hong el hermano menor de Jesús y sus delirios de ser el líder de la rebelión celestial? y luego vemos a Sun Yat-sen si si vemos la diferencia entre uno busca motivos religiosos y otro busca totalmente en una nueva en un nuevo modo de vida en un nuevo modo de gobernar y claramente derrocar la dinastía ahora eso está mal o está bien no sé digo no sé porque a lo mejor tendríamos que estudiar más a profundidad pero lo que sí podemos decir es que por lo menos sus ideas eran más avanzadas y acorde a lo que querían muchos chinos que sobre todo lo van a apoyar que es o continuamos por la misma vía de tratar de hacer de que los manchú este se queden con el poder y seguir todavía dependiendo de los demás países o nosotros tomamos el camino yo creo que eso es lo importante es un jetzen por eso esta última parte que les leí me llama mucho la atención cuando dice él entendió algo que el resto no había entendido ya no podíamos estar con la dinastía había estar contra ella que si se fijan es el problema que habíamos visto desde los las primeras rebeliones todos esperaban que la que la dinastía cambiara se reformara pero ya no era posible hay una escena en la película volviendo a la película porque creo que es un buen ejemplo donde está con el grupo de extranjeros cuando se da cuenta que la revolución empezó en China que ahorita pasamos a eso y que sabía que para terminar con la revolución los manchú iban a pedir un préstamo de nuevo a los extranjeros que haces un jetzen le dice no oigan es que ya empezó la revolución vámonos a China y él dice no yo me voy a Europa ¿por qué? porque en Europa están los extranjeros que van a apoyar a los manchú si no voy con ellos antes ¿sí vieron esa escena? donde está en una escena y le dice miren esta carne es china y usted está aquí en China y todo eso exacto esa esa parte dice yo soy médico de hecho les digo en la versión original hablan inglés ahí con ellos para que vean también la forma en que lo ponen como un tipo muy educado yo soy médico dicen y si este cordero creo que es carne de cordero fuera china dice tú Alemania quieres esto tú quieres el otro tú quieres aquello y ustedes van a seguir dándole apoyo a los manchú pero lo único que van a lograr es sostener casi casi un enfermo de cáncer con azúcar algo así les dice porque precisamente ese es el problema dice ustedes están apoyando un gobierno manchú le dice Sun Yat-San a los extranjeros que lo único que están haciendo es prolongar su muerte lo que deberían hacer mejor es apoyarnos a nosotros dice él que estamos buscando una renovación y les digo palabras más palabras menos quitándole todo lo romántico de ese asunto creo que eso fue lo que realmente pasó o sea él entendió que tenía que ganarse primero a los extranjeros chinos y a los extranjeros que apoyaban a los manchú para rocar la dinastía y al final eso fue lo que funcionó porque vamos a adelantarnos esto para no estar leyendo y leyendo el gran triunfo de la revolución fue que esta estrategia de Sun Yat-San junto con el descontento que había la dinastía hizo que para 1911 la dinastía estaba prácticamente sola porque eso fue lo que ocurrió la clase media no la apoyaba los campesinos estaban enojados y su única defensa que eran los militares también hay una escena en la película donde si se fijan la primera rebelión la de Sun Yat-San y la de sus amigos no funcionó pero cuál si funcionó no sé si se acuerdan cuál si hubo una rebelión en la película que si funcionó la primera la primera que si funcionó vaya perdón en el juego de palabras cuando tomaron el del gobierno si eran dos soldados se acuerdan que metieron una bala a su cuartel si si se ubican si a ver me diga Lilia porque ella es la que estaba hablando ahorita si esa es la escena que mencionas o mencionas a mí según yo si es esa se acuerdan que les checaban el arma cada que entraban que no tuvieran balas y unos dos este dos soldados meten una bala si cuando cuando lo empuja y agarra una bala que está en el suelo y que hacen los soldados con la bala inician una motín un motín si o sea inician una rebelión y ellos por quién estaban dirigidos por nadie eran militares que ya estaban hartos también de la dinastía pero que cuando Sun Yat-sen se enteró que la revolución había empezado por ellos dijo aquí es donde nosotros también vamos a entrar si si vieron eso si profe en otra escena había un general se me dio el nombre de general que decía usted señor tiene mejor tiene mejor estrategia por qué no nos ayuda y está entre sí porque por un lado tengo privilegios imperiales y por el otro lado me van a matar si digo que no así que está bien chistosa escena pero esa escena demuestra lo que estamos hablando los militares que entraron en descontento van a ser una parte esencial porque entonces ellos van a luchar contra los otros militares que eran aliados del régimen precisamente para terminar con esta batalla y ahí es donde viene todo lo entrincado entonces empieza el año de 1911 la revolución empieza si mal no recuerdo como por como por mayo por ahí octubre digo es que no quiero leer todo porque si no nos vamos a hacer este nos vamos a revolver entonces vamos vamos a platicarlo así como viene como yo lo recuerdo y si no ustedes me corrigen si hay algo por ahí entonces fracasa la rebelión de Sun Yat-sen pero la de los militares funciona por su parte los Manchu para hacerle frente a la rebelión en general resucitan a Yuan Shikai digo lo resucitan porque como lo habíamos leído ahorita el tipo lo habían destituido Yuan Shikai era un personaje muy poderoso dentro del poder militar chino pero por lo mismo poderoso que era los Manchu no confiaban en él pero como la situación estaba ya muy mal entonces los Manchu recurren a Yuan Shikai para que se defienda contra la rebelión pero el problema cuál es que Yuan Shikai también tenía sus intereses y entonces él estaba jugando en dos bandos por una parte decía proteger a los Manchu pero por otra parte está habiendo un momento y la oportunidad incluso para derrocarlos estos militares que se rebelan y se unen al movimiento republicano de Sun Yat-sen que es la liga revolucionaria como ahora se va a llamar van a precisamente ahora luchar contra contra aquellos que defendían a los Manchu y esa escena donde está ese militar que menciona Juan Antonio donde es un militar que dice es que yo no quiero participar y lo están obligando usted es el general o participe y nos ayuda o aquí lo ejecutamos y el bueno es que ya que más le hago y ayuda precisamente a los militares hay una parte donde están lanzando unas balas de cañón en un barco no se acuerdan y esa es bueno esa parte está bien padre porque qué hace ya cuando se une a los rebeldes el general dice que se corta el pelo se corta el pelo se corta la coleta y con eso niega su conexión con los Manchu sí sí esa escena es emblemática y palabras más palabras menos situaciones más o menos eso es lo que va a pasar con todos los militares poco a poco con los militares se van a empezar a unir a las filas revolucionarias vamos les digo en resumen eso es lo que va a pasar con la revolución poco a poco el gobierno Manchu le va a pasar lo que al gobierno zarista y digo el gobierno zarista porque a lo mejor conocen mejor esa historia qué le pasó al gobierno zarista qué le pasó al gobierno de de Nicolás Romanov a principios de 1917 pues soldados clase media todos ya estaban contra ellos casi casi nada más fue pues hasta aquí y los Manchu les va a pasar igual sí vamos bien bueno y aquí es donde sí que voy a empezar a leer porque no me quiero digamos desvariar dice a principios de diciembre de 1911 ya estamos en diciembre las fuerzas Chin fueron derrotadas en Nanjing lo que llevó a la renuncia del regente ya que la madre del emperador Suang Tong se pusiera al frente de las negociaciones con Yuan Shikai entonces ya cuando los Manchu ven que la situación está muy muy mal la emperatriz regente ¿se acuerdan? esa señora que sale casi desde el principio de la película se pone en negociaciones con Yuan Shikai el 24 de diciembre de 1911 arribó Sun Yat-sen a Shangai y cuatro días más tarde se reunió en Nanjing 16 asambleas provinciales en las que se eligió presidente provisional a la República de China y el doctor Sun asumiría el cargo el primero de enero de 1911 y consciente de la debilidad militar de la República y un telegrama Yuan Shikai ofreciéndole la presidencia y ahí es donde las cosas se vuelven muy extrañas pero vamos a explicar qué pasó porque aquí como que lo explicó muy rápido la lectura y vámonos un poco más atrás ¿qué pasó? pasó esto como Yuan Shikai pero como cuando Sun Yat-sen llega sabía que la situación era ya más a favor de ellos que en contra el problema es que Yuan Shikai también quería el gobierno entonces dice Sun Yat-sen si yo llego a China y armo una revolución contra Yuan Shikai lo único que voy a provocar es una guerra civil o sea ya la dinastía estaba derrotada esa prácticamente si se fijan ya estaba por su propia cuenta Yuan Shikai negocia con Sun Yat-sen que eso es algo que en la película se ve así como que entre acuerdos y no y le dice bueno si tú logras que el emperador abdique tú te conviertes en presidente y ahí fue cuando muchos se enojaron porque dice oye ¿cómo vas a darle a Yuan Shikai la presidencia? sí pero decía Sun Yat-sen pero si nosotros nos oponemos a Yuan Shikai que todavía tiene el poder militar lo único que vamos a provocar es una guerra civil y lo último que quería Sun Yat-sen es eso entonces aunque él va a llegar en diciembre y se convierte en presidente casi casi el primero de enero del siguiente año todavía hubo varios meses en los que el emperador se llena el poder y en los que Yuan Shikai va a negociar con él para que abdique vamos a ver si entendió o me regreso si si se entendió a los demás si alguien no díganos porque si está muy revuelto este asunto este se convirtió un presidente demasiado rápido esa fue mi duda si muy rápido o sea él llegó y ya todo si pues Sun Yat-sen nos apoya llega casi casi cuando llega en diciembre y para enero del 12 Sun Yat-sen ya era presidente pero dijo ok yo ya soy presidente sigue habiendo gobierno machu porque se lo seguía viendo este todavía no había abdicado Yuan Shikai estaba también esperando su oportunidad entonces Sun negocia con Yuan Shikai y le dice si tú haces que abdique al trono el emperador y su emperatriz regente entonces yo te cedo la presidencia ¿a quién no le gustó eso? obviamente a todos los que seguían a Sun pero vuelvo a repetir Sun Yat-sen dice si no lo hacemos así lo único que vamos a provocar es una guerra civil ¿sí? ¿no les recuerda eso algo que sí pasó? de hecho al revés pero en un lugar mucho más cercano sí creo que sí creo que sí creo que sí y ese lugar era México bueno ahorita hablamos de eso si quieren para explicarles qué pasó acá y por qué no pasó allá dice en China Leo se vivió una peculiar una situación política peculiar había un presidente fíjese republicano en el sur que era en Nanjing y un emperador con barruentos de gobierno parlamentario en la capital del norte así de rara estaba la situación en 1912 tenemos a Sun Yat-sen como presidente y al emperador en Beijing a fines de enero de 1912 se produjo el golpe final a la dinastía Manchú cuando 44 mandos altos del ejército de Beijing enviaron un telegrama al gabinete establecido demandando la inmediata formación de una república no obstante que varios príncipes Manchú se habían refugiado en Manchuria para organizar la resistencia militar el niño emperador su madre y el círculo más cercano de parientes y servidores negociaron con Yuan Shikai las condiciones de una abdicación la cual se anunció el 12 de febrero de 1912 en un edicto en el que se otorgaban plenos poderes a Yuan para que organizara un gobierno republicano provisional o sea un mes y 12 días después de que Sun Yat-sen se convirtió en presidente Yuan Shikai logró lo que prometió hizo que abdicar al emperador y él se convirtió en el presidente de la nueva república claro el primero ya había sido Sun pero pues ¿cuánto duró? ¿qué pasó ahí? pues a ver estamos de acuerdo con lo que pasó pudo haber sido mejor Sun Yat-sen le dio miedo ah que de hecho no puse la foto aquí tenemos a Sun que les digo es así como que el madero chino y acá tenemos a Yuan Shikai que es como el huerta chino pues profe estuvo estuvo bien porque vio lo que podía perder y si hacía eso de que no darle poder a Yuan Shikai pues iba tenía más haz de perder que de ganar y todo lo que había luchado se iba a caer ese Yuan Shikai apareció en la del último emperador también no recuerdo la del último emperador si aparece si estaba el emperador se reunió con su hermano luego su hermano le cocora que ya no eres emperador ya hay como un presidente y luego sale como en su carrito y luego el emperador está enojado y obviamente en la de 1911 esta escena donde él hace que la emperatriz y el emperador abdiquen está genial no sé si lo ubican alguien la ubica alguien la recuerda que le dice le cuenta lo que pasó en la revolución francesa si le cuenta lo que pasó en la revolución francesa le dice mire pues es que en Francia hubo un rey que también no quería abdicar la gente se enojó y le cortó la cabeza y luego así estaba la emperatriz así agarrándose el cuello dice pues vamos a abdicar porque por lo menos un Yatsen no trae guillotina y dice aquí se acabó y está bien les digo es que la película no sé si exageran o no obviamente exageran muchas cosas pero la escena donde sale Yuan Shikai si la ven donde ya les dice eso y luego él se va se va bailando se va así como que si ya lo logré tiene el batón y empieza a bailar si y luego abdica el emperador se pone a llorar y bueno relajo pasa eso entonces y entonces ya viene esta escena y por eso les dije que la película era muy complementar a lo que estamos hablando donde él empieza a explicar a los extranjeros que este es un Yatsen que a partir de ese momento como él cumplió la palabra pues entonces ya aquí terminan las cosas y él se va a convertir en presidente y esa escena donde ya se convierte él en presidente y están acá la prensa con él ¿qué está haciendo Yuan Shikai? está haciéndole como un típico famoso de que voy a vivir este momento sí pero ¿qué le están haciendo? le están cortando le está alardeando de cortarse la trenza exacto y se acuerdan cuando le está cortando la trenza le dice al que se le está cortando dice hazla lo más lento posible así como que tárdate todo lo que quieras ajá y se voltea de lado para que sea el mejor ángulo sí para que estén viendo que o sea a partir de ese momento él se convierte en presidente renuncia a los Manchu y con esto después de cuántos semestres hemos visto dinastías y a partir de este momento y siendo las una de la tarde con 13 minutos hemos terminado todas las dinastías chinas que han existido y por haber y se acabó se acabaron las dinastías no se acabó el curso pero se acabaron las dinastías ¿cómo ven? porque ¿cuánto nos llevó a ver dinastías? por eso lo menciono ¿quieres decir Juan Antonio? perdón te corté la palabra pues se cayó un grande profesor se cayó un grande ahora ya quedó claro a ver ¿cómo terminó esto? yo insisto de nuevo igual si alguien quiere responder la pregunta que dejé ¿estuvo bien? ¿estuvo mal lo que hizo Zoom? ¿qué piensan? ¿debió haber resistido? ¿debió haber peleado contra Yuan Shikai? pues estuvo bien profesor porque pues no he visto nada o sea eventualmente la república colapsaría llegaran los los warlords y la guerra china empezaría desde creo que los 30 hasta los 50 muy bien esa apreciación de Alfonso es cierta también al final no resolvió gran cosa pero bueno pero por lo menos siento que evitó una masacre de momento eso es cierto pero creo que estuvo bien porque si lo hacía de nuevo otra vez si de por sí ya tenían ciertos números de bajas de chinos y luego otra vez como que China se iba a futuro bueno en ese futuro hipotético se iba a ver más débil ante la segunda guerra mundial contra los invasores japoneses a China yo sí yo por ejemplo la opinión del FUN es cierta al final no cambiaron las cosas pero por lo menos como es Juan Antonio no terminó siendo algo peor de lo que pudiera haber sido creo que si lo ponemos así fue la mejor decisión para ese momento pero la verdad es que no solucionó gran cosa que a lo mejor esa sería digamos la respuesta más equilibrada de lo que estamos hablando ahora yo les decía de México siento que esta fue una decisión acertada que por ejemplo en México Madero no tomó porque hay una escena en la película que me gusta mucho porque me recuerda mucho el libro de Federica Federica no sé si lo ubican es un historiador no sé si es es norteamericano o es inglés que estudia mucho la revolución mexicana vaya lo van a conocer porque es uno de los de los pilares del estudio de la revolución mexicana Federica menciona que uno de los grandes problemas de Madero es que Madero nunca se asumió como líder militar él llegó siendo un líder civil que nunca se asumió como líder militar y eso le costó que una revolución que estaba llena de caudillos lo desconocieran entonces cuando Madero llega al poder nunca portó un traje militar nunca portó un arma y entonces él como que le quiso dar continuidad al régimen porfirista y qué pasó se lo vino comiendo el mundo militar que si quería cambios sustanciales y como él nunca asumió esa posición confió en que las cosas iban a caer por su propio peso o que iban a funcionar de la forma ideal en la que lo vieron y pues ya sabemos cómo terminó eso con la traición de Huerta y posteriormente con el desconocimiento de Zapata y todos los caudillos que había en el país o sea a Madero lo lo este le vino cometiendo su principal error y por eso fue que lo asesinaron porque él desconoció a los militares que lo llevaron al poder y entonces estos se volvieron en su contra si estamos o me equivoco en eso este y perdón que esté hablando de México porque ahorita voy a hablar de China si no eso fue lo que pasó y en el caso de China hay una escena donde llega y el personaje que hace Jackie Chan no sé si ven cuando se reencuentran que le dice esa ropa no está bien y le cambia la ropa por la que él tenía ¿se acuerdan? sí le cambia para que se vea más para que se vea más que concuerde con la situación que vivían en ese momento más militar y que no se viera como un civil dice es que usted es el líder de la revolución no puede estar vestido de civil y entonces se cambia la ropa sí ¿estamos o no? a ver Maricruz creo que ahí quería opinar algo sí es lo que dijo le cambia el de este para que vean los los revolucionarios vean que él es parte de ellos no solo es la cabeza uno más porque él era médico ¿qué demonios iba a ser de militar? nada pero de todos modos tenía que asumirse como líder militar y entonces cuando llega el poder y entiende que los militares son los que lo llevaron ahí sabía que sin ellos esto iba a terminar mal entonces tanto esa explicación como que estoy estoy dando como el hecho de que él excediera el poder a Yuan Shikai si se fijan caen en lo mismo en el hecho de que de que Sun Yat-sen tenía que confiar en que fueran los militares los que tomaban el poder porque si no esto iba a terminar en una guerra civil como insisto si pasó en México porque ¿qué pasó en México? después de que murió Madero viene la decena trágica y caudillos luchando en todo el país sin tonizón sin cabeza y tuvimos muchos años de una guerra que dejó muchos muertos pero ahora vamos a hablar ya para finalizar esto la diferencia es que Sun Yat-sen tenía el referente de lo que pasó en México y Madero tenía el referente de lo que pasó en ningún lado pues es que eso pasa por ser los primeros ¿no profesor? exacto eso pasa cuando eres una revolución pionera y ya con eso precisamente terminamos esto ahora con esto terminamos chino vamos a ver ahora Japón porque de aquí en adelante con Yuan Shikai van a pasar otras cosas como bien dijo Alfonso ahorita porque la verdad es cierto vamos a ver como las cosas no resultaron bien va a haber cierta estabilidad pero Yuan Shikai en los años que le toca vivir porque para variar va a morir también muy pronto se va a enfrentar a una China no solamente ahora sin dinastía la dinastía mantenía más o menos unida a China ahora sin dinastía imagínense el relajo que es los señores de la guerra se van a multiplicar las ambiciones extranjeras por consecuencia y entonces vamos a ver que los nacionalistas van a tratar de hacer de todo contra el de evitarlo y un nuevo grupo va a aparecer en la escena contrario a los nacionalistas pero que también buscaban el poder y el control y un cambio en China y esos van a ser pongan el himno de la URSS los comunistas sí exacto y los comunistas o sea Rusia apoyando a los comunistas por eso también pongo el número de la URSS aparece lo que se conoce como el PSC que es el PSC partido comunista chino sí y entonces ahí las cosas van a ser diferentes pero ahí vamos a dejar descansar a China un rato porque pues tenemos que ver ahora Japón bueno ¿cómo terminamos con eso? ¿quedó claro? quedó claro sí muy bien entonces así termina esta revolución ya después la discutiremos más pero lo cierto es que mande dime tengo una duda o sea ¿por qué los señores de la guerra aumentaron luego de todo esto? sí por esta razón la dinastía para bien o para mal tenía el control militar de los territorios a lo largo precisamente de lo que los Manchu habían precisamente expandido el territorio entonces cuando los Manchu desaparecen en muchos de estas guarniciones se acuerdan que precisamente tenían la función de mantener en estabilidad las diferentes regiones se van porque abdica el emperador y por consecuencia ellos también se retiran los señores de la guerra se duplican o sea el control que mantenía la dinastía se va a perder cuando la dinastía desaparece y no va a poder ser sustituida por la república la república no va a tener por lo menos en los primeros años la capacidad de mantener en paz estas regiones ¿me explico Valeria? Sí ya me quedó más claro gracias o algo más sí porque es eso o sea es eso por ahí hay un autor no me acuerdo quién es el autor dice y lo estoy poniendo en otro contexto su comentario cuando dice cuando un régimen cae no te preocupes por el que viene preocúpate por el vacío del poder que deja y eso ocurre mucho cuando hay un cambio de poder donde el poder anterior estaba tan prolongado y eso lo recuerdo porque cuando fue la sucesión presidencial en el 2000 en México si ya me acordé es un autor que se llama Ed Kismos dice bueno el príncipe ya ha ido pero qué ponemos en su lugar decía ese es el problema cuando dejas a un gobierno tan prolongado con el tiempo bueno y eso fue lo que pasó y entonces ya vamos a ver obviamente no estoy diciendo que con eso la república y los nacionalistas se van a sentar a ver cómo eso ocurría van a buscar soluciones y se van a dar cuenta que no va a ser sencillo pero de hecho la solución de cómo de cómo precisamente pacifican los señores de la guerra es muy interesante que mejor no se las cuento ya la veremos después les digo para que estén suspenso y quieran quedarse en las próximas sesiones este a ver alguna otra duda por el momento bueno miren aquí en la parte de archivos les dejé la lectura de Japón se llama las premisas del Japón moderno la última vez que vimos Japón el curso anterior nos quedamos en la época Sengoku aquí vamos a continuar en lo que se conoce en la época premoderna la reunificación del país vamos a ver precisamente a Nobunaga y Hideyoshi y Tokugawa la próxima clase los primeros unificadores del Japón pues contemporáneo entonces por ahí les dejé la lectura para que la lean yo creo que abarca desde ese punto hasta pues hasta más o menos donde termina la parte de la reunificación es hasta hasta esta página hasta la página 132 hasta ahí hasta ahí vamos a ver la próxima sesión y bueno con eso empezamos la próxima clase ahora vamos a regresarnos a Japón les digo no porque China no es interesante ya regresaremos ahí donde nos quedamos también pero pues tenemos que ver el resto de nuestros países ya saben ok dudas no muy bien entonces espero gracias gracias espero que no haya sido tanto por ahí les dejé una imagen la clase anterior donde viene el actual gobierno este chino y una foto de Sun Yat-sen atrás porque sigue siendo una figura muy respetable pero bueno a ver José Isabel creo que tienes una pregunta perdón sí profe no lo vea como es que va a sonar un poco absurdo pero o sea sí es interesante y muy relevante todo lo que hemos visto en esto que vamos de China pero se me hace muy complicado como que tratar de conectar todo desde que estábamos hablando de las guerras del opio hasta la actualidad o sea como estamos tantos brincos en tan poco tiempo pues es que qué más podemos hacer quieres ver todo esto digo cómo quisieras verlo esa es mi pregunta si tu pregunta que es que es complicado para ti yo te pregunto a ti cómo quisieras verlo sí maestro a ver cómo quisieras verlo te pregunto ah no perdón es que no entendí la pregunta a ver cómo quisieras verlo entonces sería como una época de transición y cambio pero nadie sabía cómo aplicarlo una vez entrando en fusión digo es que no sé cuál sea tu duda dices tú es que son muchas cosas las que pasaron sí son muchas cosas por eso precisamente lo que les digo es que debemos poner atención a que todas estas transiciones dan como resultado los procesos históricos que estamos viendo para llegar a este punto de la república Sun Yatzen y lo que hablamos hoy tuvimos que haber entendido que hubo guerras del opio que hubo rebelión de Taipín y que hubo intentos de reforma y que algunas lograron ciertas cosas y otras no y que por eso llegamos a este punto no sé si me explico sí profe tengo otra duda no tiene relación directa con ahorita lo que estamos viendo pero sí con la materia de historia ¿cómo definiría usted un proceso histórico? porque creo que a mí no me queda muy claro eso ok para mí un proceso histórico es un cambio o una situación en particular con una temporalidad y un espacio relevante para precisamente entender cambios o coyunturas que se pudieron dar entonces por ejemplo nosotros entendemos como procesos históricos en México la revolución y la independencia es cierto muchas veces están vistos bajo la historia oficial pero entendemos que con la independencia hubo un proceso histórico que dio como base y principio la independencia de México y la creación de una república y con la revolución vemos otro proceso histórico que da el nacimiento a las instituciones en el país otro proceso histórico por ejemplo es la reforma donde también ahí nacieron muchas de las leyes que actualmente no rigen entonces aunque un proceso histórico puede ser muy subjetivo porque puede ser valorado por unos de una manera y otros por otra lo cierto es que por lo general los historiadores coincidimos en que los procesos históricos son aquellos que generan coyunturas en la historia y el presente de una nación no sé si me expliqué sí como lo que llaman hitos en la historia ¿no? ah exacto y por eso digo que también puede ser algo subjetivo porque eso a lo mejor lo van a ver más con el profe José Luis que ya ven que él es el que les da teoría de la historia los historiadores de hecho más nuevos cuestionan la idea de los procesos históricos relevantes porque ellos dicen que no podemos dejar por alto procesos históricos que a lo mejor no tomamos en cuenta y que también son importantes pero lo que es cierto es que los hitos en la historia aquellos momentos que consideramos más relevantes son aquellos que se vuelven emblema de un proceso de cambio y pues por eso les damos ese ese digamos nombre de proceso histórico es una discusión amplia pero es una pregunta interesante porque es cierto yo por ejemplo y sobre todo por la pregunta de José Isabel dice es que vimos muchas cosas sí traté de que viéramos las más sustanciales pero imagínense si si le ponemos atención a todos los procesos históricos que hubo en el siglo XIX en China pues no terminamos porque hubo más obviamente y hubo otras cosas que pasaron pero estas son las que los autores los libros y en particular uno como su profesor considera las más importantes para entender la situación de China porque al final lo que también estamos buscando con la historia es generar un conocimiento activo que nos ayude a entender el presente si si se entiende eso si y no sé si también con lo de José Isabel se quedó claro yo sé que a lo mejor es mucha información y yo creo que esa fue como que su comentario pero creo que es una información necesaria para precisamente ver que mucho de lo que estamos viendo es importante para poder conocer a China mejor ahora yo creo que también a veces le resulta esto que estamos viendo en esta materia particularmente como mucho porque es la primera vez que lo ven creo yo a menos que alguien haya aquí estudiado historia china con un antecedente pero luego ves esto y dices tú pues es que esto no lo conocíamos pues por eso porque estamos ahí voy a caer en el discurso que les di el semestre pasado con una visión tan eurocentralizada colonizada de la historia que pues pensamos que todo esto no pasaba por acá a ver vamos a ver José Isabel te respondí o si maestro ya quedó mi pregunta un poco más clara porque imagínense y eso que y va a pasar lo contrario si cuando vean historia de México no ven algún proceso histórico que ustedes consideren relevante pues pues algo por ahí pero bueno este que bueno que eso les genera dudas porque las dudas son buenas para nosotros como victoriadores si no tuviéramos duda pues no tendríamos chame pues ya sabemos todo para qué dicen por ahí que no me conociera más loco alguien un historiador por ahí famoso ok alguna otra duda algún otro comentario bueno próxima clase vemos Japón si no hay alguna otra duda vemos esta lectura que por ahí les dejé y pues vamos a continuar y si siguen surgiendo dudas me dicen porque pues aquí aprendemos todos yo también no creo que nada más ustedes que lo más yo también no quiero